Emergencia o cuidado urgente, ¿dónde llevar a su hijo? Una serie de Nicholas Children's Hospital, con Beatriz Canals. Muchos padres dudan si llevar a sus hijos a una sala de emergencia o a un centro de cuidado urgente. Nicholas Children's está a su lado para apoyarlos. El Dr. Néstor Valerón de Nicholas Children's. Una emergencia se considera cualquier afección o cualquier enfermedad que pueda comprometer la vida del paciente. Te puedo citar algunos ejemplos, traumas severos a la cabeza, alturas, abdomen, fracturas que se acompañan de heridas en la piel, dificultades respiratorias severas, pérdida de conocimiento, convulsiones. Todas estas cosas son consideradas emergencias porque definitivamente pueden comprometer la vida del niño, opuesto a las urgencias que son aquellas condiciones que pueden ser tratadas en los centros de cuidados urgentes. Nicholas Children's Hospital se une a las familias en camino a una vida más saludable. Soy Beatriz Canals. Centros de cuidados urgentes de Nicholas Children's Hospital con localizaciones a lo largo del sur de la Florida.